Ahí está. Miren por favor compañeros, el siguiente titular. Qué fuerte. Y es que Julia Fernández le dio una entrevista a Alisandra Silva y donde hablaron de este accidente en el año 2017 que casi le quita la vida tanto a la modelo brasilera Julia Fernández como a quien era su pareja Ignacio Lastra quien termina con más del 80% de su cuerpo quemado. Han pasado prácticamente 7 años Mario desde este fatal accidente. Fatal porque a pesar de que ninguna persona y gracias a Dios falleció lo cierto es que como tú lo describiste las condiciones en las que quedó Ignacio Lastra son por lo bajo lamentables. Hasta el día de hoy él sigue en recuperación. Pero no solamente él se vio afectado físicamente, psicológicamente, sino que esta mujer también. Julia Fernández ha declarado con anterioridad que tuvo que dejar el país por recibir amenazas y para muchas personas ser sindicadas inclusive como culpable de ese accidente por supuestos comportamientos que habría tenido con Ignacio antes de casi obligándolo, llevando a cabo que él se excediera en velocidad, cosa que quedó demostrado desde el principio. Claro. ¿Cierto? Hay imágenes de choque. Por la situación en la que él terminó y como es normal, lamentablemente normal, siempre se buscaba un culpable y ella para muchas personas fue sindicada como tal. Después de 7 años quiere contarle su verdad. ¿Cómo fue lo que sucedió ese día, minuto a minuto, antes de que ocurriera el accidente? Inclusive, ¿cómo fue la última etapa de la relación entre Ignacio y ella? Vamos a revisar cuándo se refiere en este podcast junto a Lisandra Silva sobre el momento del accidente y más tarde revisamos otros pasajes de esta entrevista. Mire. Yo cerré la puerta del auto, me puse el cinturón y él dijo, entonces vamos a ver. Y él empezó a acelerar, empezó a acelerar. Yo decía, Nacho, para de acelerar porque tú sabes que no va a pasar nada, tú no me asustes más. Pasa la primera roja. Empieza a acelerar más, empieza a acelerar más, empieza a acelerar más. Y yo digo, no va a pasar nada, para ser idiota, tú sabes que no va a pasar nada. Pasa la segunda roja. Más acelera. Cuando él pasa la tercera roja y estaba más de 200 por hora, yo vi que la cosa era seria. Cuando nosotros pasamos por ese autito que estaba prácticamente parado, cruzando 2 por hora, y el Nacho viene de encuentro con ese auto, él hace así con el volante. Para que el auto choque justo al lado que estaba. Justo. Cuando él hace así, choca un pedazo del auto, pero al momento el auto ahorca. Y así, y empieza. Yo te lo juro, Liz, que yo vi todo pasando en cámara lenta. Yo vi el vidrio pasando delante de mis ojos en cámara lenta. Mira hacia abajo, asfalto. El auto quedó ahorcado así. Yo estaba abajo y el Nacho estaba arriba. Y él me dice, con las manitas al frente del fuego, él me dice, anda para atrás. Él me saca el cinturón, yo caigo. Y en el asfalto, él dice, anda para atrás del auto. Yo me voy hacia atrás del auto. Yo le empiezo a tratar de abrir. Yo no tenía fuerza ninguna en la mano. Cuando yo me iba para el lado, mi hueso. Ay, Dios mío. No fue una fratura expuesta, pero yo perdí completamente el hombro. Tanto que yo tengo una placa vendida, yo no tengo el hueso. Es súper fuerte la entrevista y estábamos todos en silencio escuchándola. Yo creo que de alguna manera, y además como tenemos en la memoria el momento del accidente, nos imaginamos un poco la escena, tal cual como lo comentaba Julia. Ahí estamos viendo, estas son imágenes ya posteriores al choque. Ellos estaban en un bar en la calle Emanuel Montt, acá en pleno centro de la comuna de Providencia. Efectivamente, esto ocurre frente a la parroquia de la Divina Providencia, que está más o menos a tres cuadras de donde ellos estaban ese día. Cuando Julia señala que pidió en reiteradas ocasiones que él bajara la velocidad, hoy día uno fácilmente podría pensar que estamos ante un cuasi delito de homicidio. Por supuesto, pero hubo... Perdón mi falta de memoria en este caso, pero Ignacio Lastra, ¿hizo alguna vez un mea culpa sobre esto que nos acaba de contar la Julia Fernández? Porque efectivamente todos tenemos conocimiento que las faltas son de él. Él estaba al volante, él tenía alcohol, él en el fondo cometió una y otra infracción constante. Pero no recuerdo en este minuto si él reconoce, habla y asume con total sinceridad esta otra parte que me hace hoy en día hacerte esta pregunta al escuchar a Julia Fernández. Cuando uno se cree como que a uno nunca le va a pasar nada. Inmortal. Inmortal, exactamente. Lo que sí me acuerdo patente, porque estaba en ese estudio ese día y estaba leyendo las críticas de Twitter. La primera entrevista que él dio, que fue en el programa Vértigo, fue muy criticada por eso, por ese mismo tema. Porque no fue ni consultado por el tema del alcohol, ni él tampoco lo mencionó en esa entrevista. Lo cierto es que sé que él ha hablado en otras ocasiones, en distintos medios. Y no te podría dar certeza si en alguna otra de esas entrevistas puede haber hecho aquel mea culpa. Conmigo lo hizo cuando estuvimos nosotros en La Divina Comida. ¿Ah, sí? ¿Ahí lo hizo? Sí, creo que en La Divina Comida sí lo hizo estando junto a mí. Yo tengo un recuerdo de este episodio. Yo, estábamos en intrusos, ¿te acuerdas, Claudia? Lo entrevisté yo en varias ocasiones en eventos. Una vez ya estaba recuperado, cuando él volvió a hacer los eventos, hicimos varias notas de su cambio, de la vuelta de tuerca que le dio la vida. Y en esas tres o cuatro entrevistas, en distintos tiempos, digo, la sensación que me daba a mí, al camarógrafo y al panel, ¿lo recuerdas, Claudia? Es que él nunca hizo un mea culpa real o nunca le tomó el peso que tenía la situación de gravedad. Él siempre lo miró muy por encima, se tiraba alguna talla, se palabreaba él mismo, pero así como ponerse serio y dice que en verdad fue mi error, yo soy responsable absolutamente de todo, no lo sentí yo, o por lo menos conmigo nunca lo hizo. Ahora estaba googleando en Google, no veo ningún titular que diga el mea culpa de Ignacio Lastra. Por eso, Jami, de verdad es un tema que me gustaría de última ver la parte humana de eso, de una vivencia de alguien donde te diga, sabes que todo lo que me pasó, lo que me veo hoy en el espejo, me miro, todo es responsabilidad mía. Porque sin duda hay un antes y un después en la vida de los dos y también un cambio de vida importante. Estamos revisando la entrevista que le dio Julia Fernández a Alisandra Silva y donde lo que estamos rescatando hoy y lo más impactante para nosotros es el relato, ¿no? Y de lo que pasa en ese momento, esa noche del año 2017, donde ambos casi pierden la vida. Yo decía en un minuto que escuchando las declaraciones de Julia hoy día podríamos estar frente a una acusación de que le encontraríamos mucho sentido de un eventual cierto homicida de Julia Fernández, puesto que ella le habría reiterado en varias ocasiones que por favor bajara la velocidad. Sin embargo, ella dice que durante mucho tiempo lo vio completamente opuesto a aquello. Más bien lo vio como un salvador, que fue la impresión que nos quedó a todos, ¿cierto? Cuando los primeros trascendidos hablaban de que él habría sido quien la habría expulsado del automóvil. Le había ayudado. Así lo relató ella en el podcast junto a Alisandra Silva, mira. Yo me quedé blanda, vi todo aquel fuego, el fuego acá en mis piernas. Yo me fui para atrás y yo no sé cuánto tiempo yo apagué. Yo me desperté con un codazo de él, me diciendo, Julia, salga de ese auto ahora, mientras el fuego le comía. Yo vi un hombre que después que él tomó una decisión de este choque, tenía un hombre que estaba dispuesto a salvarme. Una vez me preguntaron, Julia, ¿tú crees que una persona que te tira de un avión y después trata de salvarte, ¿tú crees que tú es salvador? No, él causó eso. Me gustó mucho aprender, entender que fue la causa, porque el momento del fuego, igual él estaba para mí. Y yo lo vi muchos años como un salvador. Yo lo vi así. Y yo nunca quise hablar lo que había pasado antes, justamente porque yo vi cómo él quedó. Yo estuve con él todos los días en el hospital. Y yo sabía, tanto que antes de verlo yo tuve psicólogos. La gerente del hospital, qué sé yo, todos me dijeron, Julia, si Nacho llega a tener un odio del público, lo más probable que puede pasar es el suicidio. Yo no quiero tener sangre en mi mano. Yo esperé seis años, siendo que esa historia también es mía. Siendo que yo tuve que aguantar, durante seis años, todas las personas me juzgando y me culpando por algo que yo no hice. Y hasta hoy yo vivo eso. Todas las personas me culpan. Me dicen, ¿cómo puedes sobrevivir siendo que tú quemaste a una persona? ¿Cómo? ¿Cómo yo quemé una persona? Y hoy es el día que yo me estoy libertando por la primera vez de la verdad y de las cosas que me pasaron, porque esa historia también es mía. Esa historia es mía. Es fuerte el relato, Hugo. Sí. Ay, quisiera, perdón que sea tan superficial, pero quisiera llorar sin lágrimas, por Dios. Yo me descompongo, quedo como un monstruo cada vez que lloro. Se me quedan así los ojos. Bueno, Claudita, sí suena bastante lo que tú estás diciendo, pero a mí me hace mucho sentido porque yo estuve con la Julia Fernández en el hospital cuando ella estaba allá. Y la Yulita no fue capaz de contarme lo que había sucedido. Tú sabes que económicamente hablando, el otro auto chico al que chocaron, ¿sabes que la familia de Ignacio Lastra le hizo pagar a la Julia ese auto cuando la Julia no había tenido nada que ver? A esa niña le sacaron hasta el último peso que tenía en la cuenta corriente para que ella corriera con los gastos a esta persona. Ellos venían saliendo de un reality, un reality donde a la Yulita tampoco le pagaban millones porque es una chica que recién venía haciéndose conocida. Era una niña que era bien chica en ese tiempo, no recuerdo qué era tenía. Yulita creo que habrá tenido 21, 22 años en ese tiempo. Y vivía sola en Chile. La madre y la mamá de Yulita, Yulita se crió con su abuelita en la selva de Brasil. Ella en Chile no tenía a nadie. Y la única persona un poquito más cercana, siento yo que era un poquito yo, y Bruno Zaretti, que era su gran amigo y que también es brasilero. Y hubo un abuso tremendo de parte de toda esta gente hacia la figura de la Yulita. Lamentablemente la chica no tuvo en ese minuto la confianza para haberme dicho Adriana me están haciendo pagar esto. Yo la trataba de ir a ver regularmente, pero yo creo que la chica estaba completamente intimidada. Recuerdo en una oportunidad también que yo llegué y estaba entreabierta la pieza de Ignacio. La Julia intentaba ir a ver Ignacio. Mucho del entorno que estaba ahí era solamente la familia de la Julia Fernández. No la dejaban entrar algo así, ¿no? No la dejaban entrar y ella quería entrar. Iba la familia de Ignacio Lastra y le decía cosas a la Julia. Las enfermeras le decían cosas a la Julia. Y acabamos de escuchar que la Julia reconoce que la doctora le dijo que si contaba este episodio probablemente Ignacio se iba a querer suicidar. Complejo, Adriana Barrientos. Todo lo que nos cuenta, sobre todo en procesos de recuperación de accidentes donde uno necesita estar a full y con buena energía. ¡Gracias! ¡Gracias!